Hoy, en El Explicador, el hidrógeno es una de las mejores alternativas a las soluciones de movilidad basadas en baterías. Una técnica nueva podría permitir la producción de vastas cantidades de hidrógeno barato y ambientalmente amigable. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, uno de los acertijos más complejos y antiguos de la topología acaba de ser resuelto. El nuevo conocimiento podría tener aplicaciones insospechadas y poderosas. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.